Día domingo, el día de la víspera también, alrededor de las 10.30 horas, ayer se toma conocimiento mediante un llamado a la línea de emergencia 101 de que una persona aparentemente habría ingresado a un local comercial ubicado en una galería, más precisamente sobre avenida Tierney, al 435. Bueno, de inmediato el personal policial se constituye en el lugar pudiendo observar que en un local comercial del Rusbro Kiosko, bueno, la puerta de ingreso al comercio en cuestión, la cual cabe aclarar en ese momento no se encontraba abierto al público, se encontraba rota en la puerta de vidrio, le habían pegado, le habían tirado con una piedra y se encontraba roto, por lo que de inmediato se logra entrevistar a algunas personas que estaban ahí en inmediaciones del lugar, los cuales manifiestan que momentos antes una persona efectivamente había roto el vidrio y había ingresado al interior del comercio, no se encontraba esa persona en ese momento en el interior del comercio. Estos vecinos aportan las características físicas y la vestimenta que llevaba esta persona que habría cometido el acto ilícito, por lo que de inmediato se hace un operativo cerrojo con los móviles y a escasos metros del lugar se logra la prevención de una persona de sexo masculino mayor de edad. También lográndose secuestrar desde el interior del local comercial una serie de alimentos perecederos y unas vestimentas que estaban, como quien dice, preparadas para llevárselos, por lo cual presuponemos que esta persona pueda haberse percatado de que los móviles estaban en la zona y lo dejó ahí en el lugar y no, no llegó. Exactamente. Oficial, bueno, hay dos temas interesantes. Por un lado, legacional pronto, legacional policial para detener a esta persona, pero además también el hecho de que la gente se anime a llamar al 101 ante alguna duda, ante alguna circunstancia. Sí, efectivamente. Eso es de una actitud digna de resaltar de parte de los vecinos que han llamado al 101. Es muy importante que la gente dé inmediato aviso, que llamen ante cualquier movimiento o actitud o algo que le llame la atención, que consideren que no es normal o que es sospechoso, que llamen. No importa que después la policía se llegue y que no sea nada. Ojalá siempre sea así, que nos lleguemos y que no sea nada malo. Pero en el caso puntual de ayer, lo que nos permitió poder aprehender a esta persona fue justamente que los vecinos del lugar dieron un inmediato aviso, por lo cual se le agradece enormemente de parte de la institución. Referente en sí a esta persona, una vez que fue aprehendido, fue trasladado aquí a sede policial y se le dio nuevamente participación a la Fiscalía de Turno, en este caso a la Fiscalía de Instrucción de Primer Turno de la Ciudad de Río Cuarto, en la persona del doctor Hugo Lastra, quien es el secretario interviniente, quien ha noticiado los pormenores de lo acontecido, dispuso se le impute a esta persona la supuesta comisión del delito tipificado como robo en grado de tentativa, robo calificado, perdón, en grado de tentativa. Y bueno, una vez que se realizaron todos los trámites administrativos que se lleva aquí en sede policial, el mismo recuperó la libertad por orden de la justicia. ¿Algo más? Eso ha sido lo de mayor relevancia en el transcurso del fin de semana. Y permítame nuevamente agradecer a esta gente que llamó y así mismo invitar al resto de la sociedad que ante cualquier eventualidad, cualquier hecho, cualquier cosa rara, que no duden en llamarnos, que nos llamen. Vuelvo a repetir, es preferible que vayamos y que sea lo que comúnmente se llama una falsa alarma o que no pase nada, a que no nos llamen. O sea, es nuestro trabajo, es nuestra obligación tener que asistir ante el llamado, independientemente de la tarea preventiva que nosotros realizamos. Por eso es muy importante la colaboración de la sociedad.